Señoras y señores, el momento ha llegado de conocer el Katai de Total War Warhammer 3. La china de Warhammer Fantasy. Veamos nuevo trailer. Sorpréndeme. ¡Qué bestia! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! ¡Por fin les vemos! Están vivos, tío. La puta china de Fantasy. Nunca la hemos visto así de viva, así de clara, tío. Fíjate en todo eso, es mágico. Unidades voladoras. Han ampliado el roster por cojones. Les han metido más cosas, tío. Más personajes y más todo. Lo necesitaban. ¡Qué bueno! Los paisajes, tío. ¡Vamos! ¡El enfrentamiento contra Zench! ¡Es canon, tío! Efectivamente, muy bien. Sí, señor. ¡Qué guapo, tío! ¡Moló un huevo! O sea, esencialmente Zench se cuela con sus adoradores dentro del imperio de Katai. Y Katai se ve forzado a defenderse, aliándose con... Con los vampiros de su zona. Contra estas fuerzas del caos. O sea, esto es lo que pasa en el fin de los tiempos, tío. Centinela de la gran muralla. Del gran bastión realmente que es, ¿no? ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A chuparla! ¡Qué buena, tío! ¡Uh! Esos poderes bien guapos, eh. ¡Oh, shit! Este personaje no me suena. ¿Puede ser nuevo? Porque la historia siempre hablaba del emperador, ¿no? Y tal. No de... Quizás sea un personaje nuevo, eh. ¡Hija del emperador dragón! Vale, eso lo explica todo. ¡Lol! ¡Vale, sí! ¡Se convierte en dragón! ¡Hostias! La mala noticia que se retrasa a principios. Efectivamente, 2022. Coming early. Os dejo vídeo para terminar. De... Bueno, pues... La historia de Katai para que os enteréis más. ¡Lore! De Katai para Warhammer 3. Un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!